Vamos a revisar unas imágenes que duran 20 segundos y que golpean a un hombre con una piedra. Dicen, nadie sabe qué pasó con el hombre que fue pateado en el suelo, dicen las últimas noticias. La escena dura apenas 20 segundos y fue grabada por una cámara de seguridad de la Municipalidad de la Florida a las 4.49 horas del 24 de julio y justo fuera de la disco Puerto Edén. Los protagonistas son tres anónimos muchachos. El que viste a Chequeta Blanca parece increpar a los otros dos quienes reaccionan con inesperada violencia. El que está a su derecha lo agarra del cuello y en una rápida maniobra lo bota al suelo mientras lo adormece con patadas en la espalda. El otro quiere cortar rápido de la situación así que coge una piedra con la que lo azota en la cabeza en tres oportunidades. Esta imagen cierra con el muchacho en el piso casi inmóvil mientras sus contendores que ni siquiera alcanzaron a darle un respiro le asestan un par de pisotones en el rostro y luego se van como si nada hubiese pasado y limpiándose las zapatillas. La persona de esta discoteca evitaron eso sí referirse a este tema.